¿Cómo les va? Muy bonita mañana, llegó el momento de iniciar ya este jueves, casi fin de semana, con toda la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué es lo que nos espera el día de hoy a nivel nacional. Los sistemas que se encuentran actualmente en la República, en la imagen satelital, podemos ver ya varios sistemas en la República Mexicana, como canales de baja presión, línea seca, bajas presiones, ya con probabilidad de que se generen ciclones tropicales y ondas tropicales. Aunado a esto, también tenemos la circulación anticiclónica que todavía favorece para esta jornada temperaturas bastante cálidas. Notamos que la presencia de viento para parte del norte y noreste de la República Mexicana se intensifica con rachas que van de los 40 a los 60 kilómetros por hora, y esto es debido a esta línea seca y canales de baja presión. Las altas presiones mantienen las temperaturas bastante cálidas. Probabilidad de lluvia que aún se mantiene para Chiapas y para Oaxaca. 20% de probabilidad de que se genere ciclón tropical. Tenemos otra zona de inestabilidad, pero ya con el 30%, onda tropical número 2. Y onda tropical que ya se encuentra ingresando al sureste de la República Mexicana, número 3 ya esta onda tropical. Vamos a estar hablando a lo largo de 2, 3 meses de ondas tropicales, las cuales van a favorecer al desarrollo de ciclones tropicales. Mientras tanto, temperaturas máximas mínimas para el norte, una jornada muy cálida de 38 grados Celsius para Hermosillo, 40 grados Celsius para Mis Regios con mínimas de 26, San Luis Potosí 35 grados Celsius, La Paz máximas de 33, condiciones de cielos completamente despejados, Guadalajara 37 grados Celsius para esta jornada, Ciudad de México 32, Cuernavaca 33 grados Celsius, Quechula es Puebla con temperaturas máximas de 30 grados Celsius, Querétaro una máxima de 35 grados Celsius. Sur y sureste de la República Mexicana se mantienen condiciones también bastante cálidas. Llegamos a los 40 grados Celsius para Villahermosa, en el caso de la Blanca Mérida 39 con un poquito más de nubosidad, Jalapa 30, Morelia máximas de 34 grados Celsius, Cancún 33 grados Celsius. Ahora sí, para nuestro bonito estado de Guanajuato, las temperaturas máximas de 36 grados Celsius para Salvatierra, 37 para Cortazar, 36 Irapuato, Jaral del Progreso y Jerecuaro. Para nuestro bonito de Guanajuato llegaremos a máximas de 36 grados Celsius, condiciones que se mantienen en esta jornada bastante cálidas, así que manténganse muy bien hidratados, antes de salir de su casa pónganse su protector solar, créanme que le va a hacer falta. Recuerden siempre y no se les olvide, calma el tiempo, una sonrisa. Continuamos con más información.